Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues aquí Amalia Martínez transmitiendo. ¿Y qué creen? Pues que esta noche les quiero yo platicar mi testimonio sobre los cursos de Sonia Rodríguez. Bueno, pues fíjense que les voy a platicar qué hace... bueno, más bien, quiero comenzar diciéndoles que soy maestra, soy arquitecta, soy ama de casa y también lo que más, más, más me apasiona, pues es mi negocio en casa de Network Marketing. Y bueno, hace tiempo que comencé, hace ya un poco más de un año que comencé en esta maravillosa trayectoria de Network Marketing. Y pues cuando empecé, pues no tenía yo la oportunidad de estar cerca de mi equipo, porque mi equipo pues se encuentra en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Entonces yo veía las capacitaciones de ellas y todo, y pues me ponía un poco triste porque toda la metodología que siguen, pues es prospectar en vivo, salir a las calles, hacer reuniones en las casas. Entonces, bueno, pues yo soy muy aguerrida a lo que hago. Entonces me puse a buscar en la red cursos, cursos para prospectar y hacer negocios desde casa, pero usando las redes sociales. Y tuve la gran fortuna de encontrarme en la página del blog de Sonia Rodríguez, una chica de Tamaulipas, que también es mamá, también tiene un bebé, también es profesionista. Entonces, bueno, ¡ay, gracias! ¡Hola, hola! Gracias a todas por sus likes, gracias a todas por ver. Entonces, hice yo clic con ella y empecé a conocer todos los productos que ella vende en su página. Y pues fíjense que después de varios cursos... ¡Hola, Angélica! ¿Cómo estás? Muchas gracias por ver. Y bueno, después de varios cursos que yo tomé con otras personas, productos que yo adquirí sobre cómo prospectar por Facebook y esto, el que Sonia Rodríguez haya llegado a mi vida, pues fue una gran bendición, porque, bueno, para empezar, el primer producto que adquirí, pues fue un combo de Organiza tu negocio y Fórmula Amigable para Prospectar por Facebook. Y créanme que me quitó un velo de los ojos, me abrió el mundo del Internet y todas las posibilidades para poder hacer mi negocio desde casa. Y, bueno, empecé yo a seguirla y a aprender. ¡Hola, Jessy! ¿Cómo estás? Empecé yo a aprender precisamente de Sonia Rodríguez, que también, pues, estaba dispuesta a compartir y siempre está dispuesta a compartir todo su conocimiento. Y, bueno, ya actualmente tengo ya dos cursos o coaching personalizados con ella. Uno fue un reto de videos donde nos enseñó a hacer videos, donde nos enseñó a quitarnos el miedo, ¿verdad?, de confrontar un público que a lo mejor es desconocido, pero que, bueno, finalmente está ahí viéndote. Y, bueno, mis resultados han sido maravillosos de este coaching. Claro, claro que no todo es nada más escuchar, sino debes de aplicar todo lo que te están enseñando, ¿no? Si no hay aplicación, pues así venga el gurú más increíble del mundo. Si no aplicas, si no haces caso, si no eres enseñable, si no eres moldeable y además estás abierta a intentar y si no te quitas tus miedos, pues nada te va a funcionar, ¿no? Pero realmente Sonia Rodríguez es una persona que te llega de una manera muy sutil a la conciencia y además, pues ella, ella practica con el ejemplo. Así que, vale mucho la pena sus coachings, los recomiendo ampliamente. Y, bueno, pues Sonia, este video es para ti. Muchísimas gracias. Les platico un poquito de mis resultados. No ha sido nada fácil. Ha sido mucha constancia, sobre todo. Ha sido desvelarse bastante. Ha sido hacerse propósitos muy firmes y empezar a trabajar durante todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12, 1, 2 de la mañana, precisamente en todo lo que Sonia Rodríguez nos dice, ¿no? Y, pues, hacerte la idea de que para lograr vivir como nadie ha vivido, pues tienes que trabajar como nunca nadie lo ha hecho. Pero la ventaja es que el trabajo será por un corto tiempo para que después puedas disfrutar de todas esas ventajas. ¿Cómo estoy cerrando? A una semana ya para terminar el coaching grupal. Bueno, pues he ingresado a 10 personas a mi equipo, a mi equipo empresarial de Network Marketing. Y ayer que fue cierre en mi compañía, subí un nivel, subí un nivel en mi compañía, lo cual me hace muy feliz. Y quedé cerquita de un siguiente nivel. Ya tengo 5 personas que empiezan a trabajar desde cero esta nueva campaña que empieza en enero en mi compañía. Entonces, ahora se trata, pues, de capacitarlas, de organizarme con este equipo para poder tener logros, ¿no? Porque, bueno, pues, ya están en mi empresa, pero, pues, falta la otra parte súper importante que es, pues, capacitarlas, darles seguimiento y organizar el equipo. Así que, bueno, muchas gracias, Dona Rodríguez, porque, pues, me has dado muchísimo de ti. Muchísimo de ti, todo tu conocimiento, todo tu apoyo, tu amistad también, porque te siento cercana a pesar de que estás tan lejos. Y te felicito, te felicito, te felicito, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Créeme que estás llegando a muchas mujeres y estás cambiando vidas. Independientemente de los logros o no que tengamos en nuestras empresas, tu manera, tu forma empieza a hacer que la gente empiece a ver la vida de una manera diferente. Entonces, te felicito muchísimo. Así que, te mando un fuerte abrazo, Sonia, y buenas noches. Bye.